Ahí está. Estamos completamente en vivo. Esrat Hashem, una conferencia más de los miércoles por la noche. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Es un placer saludarlos. El día de hoy tenemos como tema fuego, agua y desierto. Les voy a explicar por qué el tema es fuego, agua y desierto. Lo que sucede es que hay un midrash, un relato llamado el midrash Rabbah, que menciona que Hashem dio la Torah por medio, vamos a decirlo así, de tres cosas. Por medio de fuego, por medio de agua y por medio del desierto. Ustedes saben que la misma Torah fue entregada en un monte, en el monte de Sinai, que está ubicado en un desierto. Ustedes saben que el pueblo de Israel, en la travesía en el desierto para entrar a Eretz Israel, saliendo de Egipto, recibió la Torah. Sin embargo, la Torah misma está también comparada al agua. Así dice el Talmud, en maim e la Torah. La Torah y el agua se comparan, pero también la Torah se compara al fuego. Dice Akadosh Baruj Hu, mis palabras son como el fuego, donde se transmiten las palabras de Dios, donde una persona sabe dónde están escritas o cuál es la palabra de Hashem. Si quieres saber la palabra de Hashem, si quieres conocer la palabra de Dios, abre la Torah. Ahora, la Torah no es más que la palabra de Akadosh Baruj Hu, porque sí, la escribió Moshe Rabenu, pero fue dictada de manera divina, de manera celestial, por parte de Akadosh Baruj Hu. Entonces, la palabra de Dios se refiere a la Torah y la misma Torah dice que las palabras de Dios son como el fuego. Quiere decir que la Torah fue dada en el desierto, la Torah es comparada al agua y la Torah misma es comparada también al fuego. Por eso es que el Midrash menciona que la Torah se da por medio de tres cosas. Se da y se recibe por medio de tres cosas. Por medio del fuego, por medio del agua y por medio del desierto. ¿Y en qué nos referimos? ¿A qué se refiere que la Torah se da por medio del fuego, del agua y del desierto? Se refiere principalmente a dos cosas. Número uno, a la transmisión, al estudio y al cumplimiento de la Torah. Eso es número uno. Es decir, estudiar Torah, transmitir Torah y cumplir Torah tiene que ser como el fuego, tiene que ser como el agua y tiene que ser como el desierto. Repito, repito cuáles son las tres cosas que tiene que ser como fuego, agua y desierto. Estudiar la Torah, transmitir la Torah y cumplir la Torah. Estas tres cosas, estudiar, transmitir y cumplir, tienen que ser como el fuego, como el agua y como el desierto. Voy a explicar a continuación a qué se refiere, pero no nada más es eso, no nada más es transmitir, estudiar y cumplir, sino punto número dos también, que tiene que ver con el fuego, con el agua y con el desierto, es nada más y nada menos la fe que tienes que tener. ¿Por qué la fe? Porque ustedes saben que toda la Torah está basada en los diez mandamientos y los diez mandamientos están basados en la fe que tenemos que tener en Dios. De hecho, el primer mandamiento dice, Tienes que creer, tienes que tener confianza en mí, dice Dios, que soy tu Hashem, soy tu Dios, el que te sacó de Egipto. El mandamiento número dos, acentúa un poco más el tema de la fe en el judaísmo, porque él dice el mandamiento número dos, No solamente tienes que creer en un Dios, sino el motivo o el mandamiento número dos es, No tendrás otros dioses. Es prohibida la idolatría. Hay que promover en el judaísmo el monoteísmo, creer en un solo Dios, en un único ser supremo. Por lo tanto, si toda la Torah está basada en los diez mandamientos y los diez mandamientos, su base principal es la fe en único Dios. Por lo tanto, quiere decir que la Torah también está basada en qué? En un tema de fe. Por lo tanto, el punto número dos de la clase del día de hoy que vamos a aprender es que la fe del Yehudí tiene que ser como el fuego, tiene que ser como el agua y tiene que ser como el desierto. Son las dos cosas que vamos a estudiar el día de hoy en la conferencia. Punto número uno, repito, ¿Cuáles son las dos cosas que vamos a estudiar en la conferencia? Punto número uno, que estudiar, transmitir y cumplir la Torah son por medio de fuego, agua y desierto, y que la fe del pueblo de Israel, la fe judía, tiene que ser también basada o aprendiendo del fuego, del agua y del desierto. Vamos a empezar entonces con el punto número uno. ¿A qué se refiere que estudiar, cumplir y transmitir la Torah tiene que ser como el fuego? ¿A qué se refiere? El fuego representa calor y lo que más representa calor en las conductas humanas es el amor. El amor da calor, el amor da calidez, el amor da cercanía. Por eso está escrito Shalevet, Shalevet viene de la palabra, Shalevet quiere decir una llama. Y Shalevet también viene de la palabra Lev, que quiere decir corazón. ¿Dónde radica el fuego interno de la persona? El calor interno de la persona, ¿Dónde está ese calorcito? En el corazón. Y el corazón es donde ahí se anidan, llamémosle así, los sentimientos de amor, de cariño, de empatía. Por lo tanto, si el fuego es representado por el amor, o más bien dicho, al revés, el amor es representado por el fuego. Quiere decir que estudiar, que transmitir y que cumplir la Torah es por medio o forzosamente con amor. Escúchenme bien lo que les voy a decir. En cualquier cosa que ustedes me digan, lo que realmente importa son los resultados. El resultado es lo que importa. Vamos a decir, por ejemplo, en los deportes. En un partido de fútbol, ¿qué es lo que más importa? La victoria. Lo que más importa es quién gana. El resultado es lo que más vale. ¿Importan las formas o no importan las formas? Si jugaron bien, si jugaron mal, si ganaron por un penal, o si ganaron por un balón parado, o por una jugada. No importa por qué ganaron. El chiste es que ganaron. Las personas que son aficionadas a un equipo no exigen tanto las formas. Exigen los resultados. Si hay buenos resultados, eres ganador. No hay buenos resultados, aunque jugaste espectacular. Si no tienes buenos resultados porque pierdes, pues la verdad vale de poco el hecho de que hayas jugado muy bien. Pero no solamente en los deportes. Por ejemplo, en las materias, en la escuela. ¿Qué es lo que importa? Pues lo que importa o lo que se ve para que pases de año, para que apruebes el año. Es el resultado. Tienes seis, tienes siete, tienes ocho, tienes nueve, tienes diez en la boleta. ¿Qué resultado sacaste? Si estudiaste mucho para sacar eso, estudiaste poco, te lo memorizaste, o te lo aprendiste, o lo copiaste, pues al final pasas de año con el resultado en la boleta. O sea, a veces las formas no importan tanto. Lo que importa verdaderamente es el resultado. Eso es en todas las cosas alrededor del mundo. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar en lo que concierne a Dios, en lo que concierne a Shem, a la Torah y al cumplimiento de sus mitzvot, dice Akadosh Baruj Hu, a mí no me interesan tanto los resultados. Lo que más me interesa a mí es las formas en cómo procuras llegar tú a aquellos resultados. Por lo tanto, no me importa tanto si estudias Torah, lo que me importa más es cómo estudias Torah. No me importa tanto si transmites Torah, me importa más la forma en la que transmites Torah. No me importa tanto si cumples los estatutos, los mandamientos, los preceptos de la Torah. Me importa todavía más las formas en cómo estás cumpliendo. Si entendemos entonces que a Shem no solamente le interesan los resultados, sino que a Akadosh Baruj Hu le interesan también mucho las formas en cómo procuras llegar a esos resultados, tenemos que tener bien claro que la forma número uno, la manera número uno de estudiar, de transmitir y de cumplir con la Torah es por medio de amor, de una manera amorosa, de una manera cariñosa, de una manera agradable, de una manera dulce. La Torah se enseña mejor, la Torah se transmite y por ende se recibe mejor y la Torah se cumple mejor. A lo mejor en antaño, en antaño me refiero a generaciones anteriores, a lo mejor la manera de los hajamín de explicar la Torah, de explicar las mitzvot, de estudiar o de enseñar, era arrajatable, era de manera dura, de manera rígida, con fricción, en ocasiones hasta con miedo, con amenazas. Y entonces, pues la gente cumplía porque no tenía de otra y tenía que cumplir. La gente estudiaba y poca gente estudiaba, pero a lo mejor le entraba por acá y le salía por acá. Hoy en día, creo, creo yo, y es mi humilde opinión, cada quien puede opinar lo que quiera y es respetable. Hoy en día yo creo que el gran éxito del acercamiento de muchas personas al camino de la Torah, personas que han estado alejadas durante años y que últimamente Baruj Hashem se han acercado a escuchar Torah, se han escuchado a estudiar Torah, se han acercado a cumplir un poquito las maslas mitzvot. Yo creo que el éxito del kiruv, es decir, del acercamiento de mucha gente hoy a la Torah y a las mitzvot, es por la forma nueva o novedosa, llamémosle así, de transmitir de diferentes hajamín alrededor del mundo. Una forma mucho más empática, una forma mucho más dulce, más agradable, con una sonrisa, una forma más amorosa, más cariñosa, de manera en la que entiendes a la persona que está enfrente de ti escuchando. Las personas que transmiten con amor la Torah, que estudian con amor la Torah y que cumplen con amor la Torah, están haciendo la voluntad de Dios. Porque recuerden, a Akadosh Baruj Hu no solamente le interesan los resultados, a Akadosh Baruj Hu le interesan las formas. Y si la forma en la que te estás acercando es meahabá, es con amor, entonces para Akadosh Baruj Hu vale mucho más. ¿De dónde yo sé que las formas le interesan a Dios? Y que la forma que más le interesa a Dios es la del amor, la del calor, la del fuego, que es lo que venimos hablando. Les voy a decir de dónde sé. Existen dos conceptos de Teshuvá. Dice el Rambam, el Rambam conocido Rabí Moshe Ben Maimón, conocido como el Maimónides. El Maimónides dice que existen dos formas de acercarse a Dios, dos formas de hacer Teshuvá. Una es Teshuvá mirá y otra es Teshuvá meahabá. Explico. Teshuvá meirá quiere decir acercarse a Dios por miedo. Y otra forma es Teshuvá meahabá, acercarse a Dios por amor. Para decirlo de mejor manera o de manera más fácil para que se entienda. ¿Por las malas o por las buenas? ¿No? Teshuvá mirá un acercamiento a Dios por miedo es por las malas. Si no haces esto, te puede pasar esto. Y mira por medio de represalias, castigos, amenazas. Bueno, en ocasiones a veces la persona despierta, la persona reacciona y la persona se acerca a Dios. Y es válido esa Teshuvá. Esa Teshuvá es 100% válida. De hecho, está escrito que una persona que se acerca hacia Dios y hace Teshuvá de esa manera, sus pecados se le borran. Es decir, es correcta, porque al final el resultado ahí está. Y como dijimos al principio, a Dios, claro que le interesan los resultados, aunque le interesan más las formas. ¿De dónde sé que le interesan más las formas? La forma número 12 de hacer Teshuvá dice el Rambam es Teshuvá Meahava. Es un acercamiento a Dios por amor. Cuando todo está bien, cuando no hay amenazas, cuando no hay miedos, cuando no hay castigos, cuando no hay represalias, simplemente por amor a Dios te acercas a él y abandonas el camino del mal, llamémosle así. ¿Por qué esa Teshuvá yo sé que vale más que la otra Teshuvá? ¿Cómo yo sé que esa Teshuvá por amor cuenta y vale más para Dios que la Teshuvá por miedo? ¿Saben cómo sé? Está escrito en el Rambam que cuando una persona se Teshuvá Meahava, una persona se Teshuvá con amor, no solamente logra que le borren los pecados, no solamente logra kilometraje cero nuevamente, sino que aparte logra que todas aquellas malas acciones que en algún momento cometió se conviertan en mitzvot. Es decir, si tú haces Teshuvá por miedo, los pecados se borran. Si tú haces Teshuvá por amor, no solamente los pecados se borran, sino aparte se convierten en ángeles buenos, se convierten en mitzvot. ¿Por qué? Por la forma, la forma en la que llegaste al camino o acercarte al camino correcto, vale y vale mucho. Por lo tanto, consejo número uno, recuerden que estudiar, que transmitir y que cumplir las mitzvot no se debe de hacer por miedo. Si las haces por miedo, si las haces por obligación, de que cumples, cumples, de que está bien, está bien. Pero hay una forma mucho mejor que Dios pide de nosotros, que es, haz las cosas con amor. Ya te vas a poner el tefilín, hazlo con gusto. Ya vas a encender las velas de Shabbat, que no sea una carga, que no sea un peso encima de ti cada viernes tener que llegar a prender las velas de Shabbat. Hazlo como si tendrías la oportunidad de tu vida, de un momento tan elevado, tan espiritual, de tanta conexión para encender las velas y pedirle a Dios. Hazlo con amor, hazlo con cariño, hazlo con gusto. Cada cosa que vayas a hacer, no la hagas porque la tengas que hacer. Hazlo porque lo quieres hacer. Y eso es estudiar, transmitir y cumplir por medio de fuego, por medio de amor. Número dos. Dijimos agua. ¿Cómo se estudia, cómo se transmite y cómo se cumple con agua? Agua se refiere a transparencia. ¿Hay algo más transparente? ¿Hay algo más claro que el agua? No. De hecho, hay un dicho, ¿no? Hay un dicho que dice más claro ni el agua. Quiere decir que el agua es lo más claro que hay. La referencia de claridad más grande que tenemos es el agua porque el agua es completamente transparente. Si una persona va a estudiar, por ejemplo, tienes que tener, como se llama en la halajá, y shuvadad. Y shuvadad quiere decir tienes que tener la mente abierta. ¿Saben cuántas personas se han acercado conmigo en el pasar de mis años? Que doy clases, que ya Baruch Hashem son muchos. ¿Sabes cuántas personas se han sentado a estudiar conmigo, gracias a Dios, con open mind? Open mind quiere decir con la mente abierta, con transparencia, de tal forma que lo que les dices están abiertos a recibir. Pero hay otras tantas personas que seguramente también ustedes conocen o han escuchado, que desde que se sientan a escuchar una clase de Torah, o desde que se sientan a estudiar Torah, ya están bloqueados, ya están cerrados, ya no hay claridad, ya no hay una mente transparente, una mente abierta. Todo lo que les diga será usado en tu contra, por más, a mí me ha tocado. Les explico una y otra y cinco y ocho y diez veces y siguen debatiendo lo mismo, hasta que uno se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Por más que le expliques a esta persona, esta persona no va a reconocer, no va a aceptar, no le va a gustar. ¿Sabes por qué? Porque está cerrado. Si te vas a sentar a estudiar, que sea como el agua. Siéntate con una mente abierta, dispuesto, dispuesta a entender y a aceptar y a recibir lo que te están diciendo. Porque si entras bloqueado, de poco vas a servir, más bien dicho, de poco va a servir lo que te sientes a estudiar, porque todo lo que te enseñen, lo vas a rechazar sin tener la apertura de entrar en un razonamiento, de entrar en una cierta lógica. Pero no nada más para estudiar hay que tener claridad y hay que tener apertura, sino también para estudiar la persona tiene que tener, para, perdón, para transmitir, la persona tiene que tener claridad. Ustedes seguramente han estudiado de muchos, Jajamín, han escuchado muchas clases y a veces hay clases, hay conferencias donde entran por un lado, salen por otro lado y a lo mejor hablan una hora entera y ya no sabes ni qué dijo, ya no sabes ni con qué te saliste de la clase. Te revolvió más que como empezaste. Una persona que se dedica a transmitir o simplemente aunque no te dediques, pero vas a transmitir algo de Torah, vas a transmitir alguna reflexión, algún consejo, algún legado de Torah, lo que fuese. Cuando vayas a transmitir algo, procura tenerlo bien claro primero. Procura tenerlo bien estructurado, bien transparente. ¿Por qué? Porque solamente si lo tienes bien claro en tu mente, si tienes claridad mental, entonces lo puedes transmitir de esa manera. Pero si ni siquiera tú lo entendiste bien o si ni siquiera tú lo tienes bien estructurado en tu cabeza, pues cuando lo transmitas, la gente no lo va a recibir bien. Las personas lo van a recibir todo revuelto y no va a tener el impacto que tiene que tener. Entonces, sí, para estudiar se necesita apertura y claridad. Para transmitir se necesita estructura y claridad mental para que las personas que te escuchan estén entendiendo lo que dices. Pero también para cumplir la Torah y las misgotas. Tienes que tener claridad. ¿A qué me refiero para cumplir? ¿Que hay que tener claridad? Claridad para cumplir se refiere que la persona procura entender la esencia de lo que está haciendo y que no lo haga simplemente por tradición, que no lo haga simplemente por borreguito, que como todos lo hacen, pues entonces yo también lo hago. Si la persona va a leer unos salmos, que la persona tenga claridad al cumplir esta mitzvá, que tenga claridad qué es lo que está haciendo, cuál es la energía de los salmos, quién los escribió, de qué sirven, con qué objeto. Si la persona, por ejemplo, va a agarrar el ulab, el etrog en su coto, te vas a meter al azúcar o vas a agarrar una matzá en pesaj y te la vas a comer. No hacerlo porque así lo llevas haciendo toda la vida y cuando te pregunte, oye, ¿por qué comes matzá en pesaj? Ah, pues no sé, porque así me enseñaron mis abuelitos y la verdad no tengo idea, pero sé que se come matzá. Eso se llama cumplir sin claridad. Cumplir con agua, es decir, cumplir con claridad, quiere decir que cuando te pregunte, oye, ¿por qué comes matzá en pesaj? Me sepas contestar, fíjate que mira, cuando salieron los Yehudín de Egipto, pues no tuvieron tiempo, salieron a las prisas y no tuvieron tiempo para hacer el pan y para que se les fremente. Entonces, antes de que se les fremente la masa, sacaron el de la masa del horno y le salió esta galletita llamada matzá y en honor a eso, nosotros comemos en pesaj, que festejamos la salida de Egipto, comemos la matzá. Ah, mira, es otra cosa. Y si te digo que las cuatro copas van inclinadas, pero pues, ¿por qué inclinadas? Pues no sé, seguramente porque el quiropráctico de la época sí había dicho y entonces, pues no, pues no es cuestión de quiroprácticos. Es una cuestión de demostrar Gerud, de demostrar libertad y así absolutamente todo. Tú le puedes preguntar a un señor ¿qué quiere decir el tefilín? ¿Por qué te lo pones en la mano izquierda? ¿Por qué lo amarras aquí en el brazo? ¿Por qué te lo pones entre los ojos? A lo mejor tiene poniéndolo 50 años. 50 años día con día se lo pone y le preguntas la razón y te dice, híjole, la verdad no sé qué significa. No sé ni siquiera lo que tiene adentro el tefilín. No sé por qué en el brazo, no sé por qué en la cabeza, no sé de dónde está escrito. De que la mitzvah se cumple, se cumple, porque ahí está el resultado. Pero recuerden lo que dijimos, las formas para Hashem valen mucho. Y otra de las formas es que cuando vayas a cumplir, la cumplas con claridad, es decir, con esencia, con sentido, con razón y raciocinio, lógica, de lo que estás haciendo. Todas las mitzvahs. Para ello, obviamente es fundamental sentarse a estudiar. Si la persona se siente a estudiar, pues entonces en gran mayoría vas a ver la esencia, la razón, el motivo, el origen de cada una de las cosas que hace día con día. Pero si no te sientes a estudiar, pues a lo mejor vas a hacer las mitzvahs que sueles hacer como de costumbre desde que naciste, como te educaron, pero sin esencia, sin sentido, sin claridad. Entonces ya vamos fuego y ya vamos agua. Desierto. ¿Qué quiere decir desierto? ¿Qué representa el desierto? El desierto representa humildad. El desierto representa procurar estudiar, procurar transmitir y procurar cumplir la Torah con humildad. ¿A qué se refiere con humildad? No porque yo cumplo más que tú, no porque yo estudio más que tú, no porque yo transmito más que tú, valgo más que tú. No valgo más. Al final de cuentas, todos somos hijos de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu nos quiere a todos y Akadosh Baruj Hu no pide que todos seamos hajamín y que todos transmitamos y nos dediquemos a estudiar Torah todo el día. No, no. Cada quien tiene su rol en la vida. Uno va a ser abogado, uno va a ser contador, uno va a ser bombero, uno va a ser policía, uno va a ser jajam, uno va a ser chofer, uno va a ser arquitecto. Cada quien tiene su rol en la vida. Pero todos somos Yehudim y todos los que somos Yehudim a nuestro nivel, cada quien a su nivel, estudia lo que puede estudiar, estudia la cantidad de horas que puede, transmite lo que puede y cumple también lo que puede. Y no por eso uno es más que otro. Puede existir, de hecho, puede existir que después de 120 años una persona que no cumplió tanto tenga un mejor lugar allá arriba en el cielo, más VIP que una persona que a lo mejor cumplió más. Por lo tanto, solamente Dios sabe sus cuentas. Si remó contra corrientes, si le costó más trabajos y más sacrificio, Dios tiene sus cuentas. Pero si entendemos que no porque hagas más o cumplas más, vales más que los demás, todos somos iguales y todos tenemos que respetarnos entre nosotros y valorarnos entre nosotros, eso es humildad. Cuando te sientes a estudiar Torah, siéntate a estudiar Torah con humildad, si vas a transmitirle a alguien Torah, transmítele con humildad. No digas, yo soy el hajam, él es el alumno, entonces yo aquí te sientes y te muestras prepotente. No, no, no. No, no. No porque tú cumplas más que el otro. Puedes mostrarte con presunción, con prepotencia, al nivel de todos. Todos somos iguales, tú vales mucho, yo valgo mucho. Y Baruch Hashem, yo tengo nivel de Torah y por eso te enseño a ti. Entonces, en el primer punto que dijimos que íbamos a estudiar en la clase, que es estudiar, transmitir y cumplir con fuego, con agua y desierto, ya lo entendimos. Se estudia, se cumple y se transmite con amor, fuego, se estudia, se transmite y se cumple con agua, con claridad, y se estudia, se cumple y se transmite con humildad, desierto. Pero dijimos que también la Torah que se entregó por medio de estas tres cosas, el punto número dos que íbamos a abordar en la clase es que la Torah tienes que ver y está basada en la fe de la persona, en la imuná, en el bitajón. Como dice el que si la persona no tiene imuná y no tiene bitajón, no tiene nada. No empieza el judaísmo. El judaísmo comienza el primer paso del judaísmo antes de estudiar Torah, antes de cumplir cualquier mitzvah. El paso número uno que el Yehudí tiene que dar es arraigar dentro de su corazón imuná y bitajón, que quiere decir fe, confianza y seguridad en Dios. Si entendemos que esa es la base de nuestra religión, esta base de nuestra religión que está basada, valga la redundancia, en la Torah, tiene que ver también con fuego, con agua y con desierto. Explico a continuación. Abraham Abinu, ustedes saben la historia con Abraham Abinu y el rey Nimrod, seguro. Bueno, no sé si saben la historia, pero la canción seguro se la saben. cuando el rey Nimrod al campo salía, Abraham Abinu, padre querido. Se sabe en la canción. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver Abraham Abinu y Nimrod? Obviamente, cuando Nimrod ya era un rey de muchos años, que fue el primer tirano de la historia, Nimrod era un rey muy idólatra, muy tirano, con mucho, mucho poder. Fue el primer rey, dice la Gemara, fue el primer rey en usar corona. Antes del rey Nimrod, los reyes ni siquiera usaban corona. El rey Nimrod por primera vez usó corona y eso lo distinguía, lo distanciaba de la demás gente, de los plebeyos. Pero el rey Nimrod ya cuando era viejo, Abraham Abinu era un bebé, era un chiquitito, estaba nacido apenas. Y cuando nació Abraham Abinu, astrológicamente, los astrólogos del rey Nimrod le dijeron, nació un alma especial, un alma que tiene la capacidad de erradicar la idolatría del mundo. Así que aguas, entonces el rey Nimrod fue y por medio de la astrología entendieron que era la Neshama, que era esta persona, Abraham Abinu, que había nacido y ordenó matarlo para no hacerles la historia larga, porque es una historia larga, pero ordenó echarlo a la hoguera, vivo, que lo quemen vivo a Abraham Abinu y lo echaron a la hoguera y Abraham Abinu en vez de quemarse, simplemente bailaba dentro de las llamas de fuego y simplemente Abraham Abinu alababa el nombre de Akadosh Baruj, un milagro, milagro sobrenatural por la confianza que tenía Abraham Abinu, pero lo que no saben es lo siguiente, Abraham Abinu podría haberse ahorrado ese milagro, Abraham Abinu podría haberse ahorrado el hecho de que no lo echen a la hoguera, lo único que pedía el rey Nimrod de él para que no lo echen a la hoguera, ¿sabes qué era? Que reconozca que no solamente existe Hashem, sino que hay otros dioses, de hecho, el dios principal de Nimrod, ¿saben cuál era? El fuego, el fuego era el dios de Nimrod, entonces dijo, mi fuego, mi dios, va a quemar a Abraham Abinu, que cree en un solo dios, por lo tanto, Nimrod le dijo, antes de que te echen al fuego, reconoce, hazle una reverencia, hazle la idolatría al fuego y a otros dioses y no te va a pasar nada, de hecho, la madre de Abraham Abinu se acercó y le dijo, Abraham, por favor, salva tu vida, no seas tonto, haz idolatría y no te hace nada y salvas tu vida, le dijo Abraham Abinu a su madre, hay tres pecados y harek veal y abor, hay tres pecados que la persona, aunque lo mate, no puede transgredir y uno de esos pecados es la idolatría, mamá, yo sé lo que estoy haciendo, no voy a hacer idolatría y Dios me va a salvar. Díganme si no, ¿demostró fe o no demostró fe? ¿demostró fe? Uf, una fe que pocos de nosotros podríamos llegar a tener, se echó al fuego y no se quemó, ahí está, fe número uno, demostrada, aventándote al fuego y Dios le hizo el milagro. Vamos a la fe número dos que tiene que ver con el lago, hay otro suceso en la historia, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ustedes saben que salieron perseguidos, no salieron caminando, salieron perseguidos, los egipcios venían atrás correteándolos, el pueblo de Israel corriendo hacia adelante hasta que llegaron a un momento donde el agua estaba enfrente, el mar estaba enfrente, los egipcios atrás y los judíos en medio. ¿Qué vamos a hacer? Nos dijeron, pues ya, nos regresamos a Egipto a la esclavitud, ¿para qué? para morirnos ahogados en el agua, pues mejor regresamos a ser esclavos. Hubo una sola persona que siguió avante y siguió adelante con su fe y dijo, si Dios ya nos sacó por medio de las plagas milagrosas, ya vimos la mano de Dios, ya nos hizo milagros sobrenaturales, ¿tú crees que Dios nos va a traicionar ahora en este momento? Hay que confiar en él, hay que tener fe. ¿Y qué hizo? ¿Cómo se llamaba este hombre? Nachshon Benaminadab. Nachshon Benaminadab se aventó a dónde? Al agua. Se aventó al agua y a Kadosh Barujú le partió el mar a él y después a todos los judíos que venían caminando detrás de él. Díganme si no, Nachshon Benaminadab demostró fe o no demostró fe? Demostró fe nadie más que él. Puso los pies en el agua, no nada más los pies, caminó en el agua hasta que está escrito en la Torah y le llegó el agua hasta el espíritu, el espíritu entra por la nariz. Es decir, cuando el nivel del agua ya le llegaba a la nariz, estaba a punto de ahogarse, ahí Dios hizo el milagro. Ahí está en la historia una fe demostrada por medio de que un hombre en Nachshon Benaminadab se aventó al agua confiando a ciegas en a Kadosh Barujú. Número tres, fe demostrada por medio del desierto. ¿A qué se refiere fe por medio del desierto? Fácil el suceso. El mismo pueblo de Israel que salió de Egipto después que a Kadosh Barujú les partió el mar. ¿Cuántos años estuvieron en la travesía en el desierto para llegar a Erech Israel? Cuarenta años. Cuarenta años a la intemperie. Yo quiero que nos dejen un día sin celular, sin conexión, sin provisiones. un día en el desierto a ver qué pasa de nosotros, a ver dónde está nuestra fe. El pueblo de Israel salió al desierto a caminar durante cuarenta años en una tierra sin sembradío alguno, en una tierra seca, en un desierto, sin agua, sin comida, sin protección alguna, a la intemperie con frío, con calor, con lluvia, con animales salvajes. Pero el pueblo de Israel nunca trastabilló en su fe. Claro que se quejaron, claro que se agobiaron, claro que se angustiaron, pero nunca perdieron la fe. Caminaron, voy derecho y no me quito. Y a Kadosh Baruj Hu les mandó comida del cielo. Y a Kadosh Baruj Hu les puso un manantial natural de agua. Y a Kadosh Baruj Hu les mandó las nubes que los protegían a los lados arriba y abajo y una nube en frente para guiarles el camino y aplanarles el camino. ¿Se necesita fe o no se necesita fe? Para caminar sin provisiones y sin protección alguna durante 40 años en el desierto, el pueblo de Israel se lanzó, sí se lanzó a ojos cerrados confiando en Dios. Quiere decir que en la historia del judaísmo vemos demostraciones de fe con fuego. Abraham vino que se echó a la hoguera. Vemos demostraciones de fe con agua cuando Dios partió el agua, cuando Nahshon se aventó primero y vemos demostraciones de fe en los 40 años que estuvieron en la travesía en el desierto. Pero ¿cuál es el común denominador de estas tres cosas o de estas tres historias? Una con fuego, una con agua, una con desierto. ¿Cuál es el común denominador? El común denominador es que tuvieron Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh quiere decir que estuvieron dispuestos a entregar su vida y a no perder nunca la fe en Dios, en su ideología y en sus tradiciones. Ellos nunca traicionaron a Dios aún creyendo que podían perder la vida. Aún en una situación de riesgo extremo, ellos siguieron con ojos cerrados, creyendo y confiando en Akadosh Baruch. Y a lo mejor dices, bueno, Abraham Abin, un Ashomben Aminadab, la generación de Yetziat Nitzray, bueno, eran otros niveles y hace miles de años. Pero no nos remontemos tanto. Vean ustedes en la Shoah, lo alenu, Dios no lo quiera. ¿Cuántas personas, Dios no lo quiera, perdieron la vida y nunca claudicaron en su fe a Dios? Porque no siempre Dios hace los milagros, ya Dios sabrá y tendrá sus cuentas cuándo hace milagro y cuándo no hace milagro. Pero la responsabilidad judía es que tu fe tiene que ir por encima de todo y de todos. En la Shoah hubo gente que estuvo dispuesta a perder la vida con tal de agarrar un sidur y tratar de decir una tefilá. Hubo gente que estuvo dispuesta a dar su porción de pan que era lo que tenían que comer para toda la semana, no para el día. Se quedaban sin comer toda la semana con tal de dar esa ración o esa porción de pan y que le presten un tefilín para ponerse el tefilín una vez más. Es decir, la fe judía, ojalá que Besrat Hashem siempre sea por las buenas, siempre sea con paz, siempre sea con tranquilidad, con seguridad, con alegría, que podamos servir a Dios de manera tranquila, ojalá siempre sea así. Pero el Yehudí ha mostrado que aún en los momentos más difíciles o en los momentos de más adversidad, está dispuesto a seguir creyendo en Dios, a no claudicar su fe y a no claudicar en su nivel espiritual en su Torah y en las tradiciones e ideologías que ya tiene y que ya posee. Eso es la fe con fuego, con agua y con desierto. El día de hoy estudiamos y se termina la clase porque son 8.46 de la noche. Ya saben que a mí me gusta acabar puntualito, pero el día de hoy ¿qué estudiamos? Estudiamos dos cosas que tienen que ver con fuego, con agua y con desierto. Número uno, que se transmite, se estudia y se cumple con fuego, con amor, con agua, con claridad, con desierto, con humildad. Y estudiamos que también la fe del judío se representa por medio del fuego de un suceso con Abraham Abin, del agua, de un suceso con Akshon Ben Aminadab en la partida del mar o previo a la partida del mar y un suceso del pueblo de Israel entero saliendo de Egipto en la travesía 40 años en el desierto hasta llegar a tierra prometida. El común denominador de esas tres es que en las buenas y en las mejores la persona tiene que seguir en pie en su judaísmo, en su fe, y en sus tradiciones. Ojalá siempre sean en las buenas y en cosas hermosas. Que tengan todos muy bonita noche. Espero que les haya gustado la clase. Se queda grabada la clase. Así que para los que no tuvieron oportunidad de escucharla, que la puedan escuchar posteriormente. En este momento ¡Suscríbete al canal!